Igual que antes, entramos, encontramos el despacho del alcaide y buscamos información sobre los desaparecidos. Tiene que haber respuestas detrás de esos muros. ¡Vamos! Rosario se ha convertido en un campo de prisioneros del cártel. Registre en el despacho del alcaide en busca de información sobre los internos. Puede que encontremos algo sobre las desapariciones. Drone en vuelo. Puedo ver a otro objetivo. Veo un tercero. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Aquí hay un quinto objetivo. Objetivo marcado. Apunten con mucho cuidado. Estoy viendo un arma fija. Atentos, hay una torreta. Colocaron unas alarmas. Con este ya van diez. ¡Vamos a ver si hay un ritmo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡A partir de la madre con puro pinche cañonazo! ¡Háganlo ahora! ¡Vámonos cabrones! ¡A partir de la madre con puro pinche cañonazo! ¡Y ya van cinco! ¡A partir de la madre con puro pinche cañonazo! ¡No hay nadie! ¡Qué chingados está pasando! ¡No se me escapan estos cabrones! ¡A partir de la madre con puro pinche cañonazo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Mucho, eres tú! Objetivo marcado está cerca de unos civiles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!